En el día de hoy, y bueno, ya vamos iniciando con la energía de lo que es la luna nueva. Y esta luna nueva la encontramos en el signo de Leo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con describir qué es lo que puede venir, por qué es importante, porque como les he comentado en videos anteriores, todas estas energías y conocerlas nos funciona para que entonces nosotros sepamos cómo actuar ante determinadas situaciones que puedan suceder o también adelantarnos a posibilidades y también para prepararnos y tomar las herramientas adecuadas para nuestro beneficio. Entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, pues la luna nueva, siempre que hay luna nueva, se trata sobre todo de una transformación. Es un acontecimiento astrológico que nos invita a plantar la semilla, a iniciar con algún nuevo capítulo, algún nuevo proyecto o proyectos que tenemos para nosotros. Entonces, son nuevos comienzos, son buenos comienzos que vienen bien auspiciados. Y bueno, ¿qué es lo que también tenemos ahora? Porque obviamente estamos influenciados con el signo de Leo. Y bueno, Leo se asocia con nuestra identidad, es la expresión creativa del yo. En este sentido, se nos invita a desplegar lo propio, aquello que nos define genuinamente. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si tú has intentado actuar de cierta manera porque la sociedad, porque el colectivo así lo requiere, pero no te sientes a gusto con ese personaje, se te invita a que en este momento, a partir de esta luna nueva, el Leo, entonces empieces a proyectar el yo verdadero. Y ese yo desde la conciencia. Porque hemos comentado también en videos anteriores, que si gustas te invito a verlos, que hay personas que hemos sido muy empáticas, pero sin una conciencia de serlo. Cuando ya eres consciente de que eres una persona muy empática, o que eres una persona que, por ejemplo, también al contrario, te deprimes mucho, etc. Entonces, cuando ya seas conciencia, entonces ya te empiezas a decir, ok, esta persona que se deprime mucho, ¿por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Qué necesita? ¿Necesita atención o no? Etcétera. Entonces vas observando todo esto. Y entonces vas a poder realmente crear, generar y exhibir de manera consciente, es decir, inteligentemente. ¿Por qué no te vas a exhibir ante todos con tus debilidades? No, sino ante quien necesitas que te apoye, pues le vas a platicar qué es lo que realmente necesitas. Es momento de explicar lo que realmente necesitamos, lo que queremos para nuestra vida. Pero de manera inteligente, de manera sabia y de manera consciente. Cuando ya sabes realmente, oye, ahorita estoy yo siendo una persona muy empática, pero ya esa empatía me llevó incluso a tener problemas, porque ya estoy poniendo todo adelante de mí, por encima de mí. Entonces, reconoces eso y lo trabajas, ¿ok? De eso se trata ahora, de reconocernos y de entonces ser las personas que realmente queremos ser. Si queremos aportar a la comunidad, si queremos ayudar a nuestra familia, si queremos tener proyectos para nosotros mismos, queremos proyectos para también apoyar a nuestra familia, es momento de hacerlo, pero desde la conciencia real de lo que somos en esencia, ¿ok? Y bueno, ¿qué más viene? Entonces, en este momento lo que viene también es una parte importante, que es al aprender a diferenciarnos, cómo nos expresamos y cómo nos apoyamos en esta individualidad, que es lo que les comentaba, que hay que expresar. Y obviamente teniendo la conciencia, la sabiduría, obviamente con la identificación perfectamente bien cimentada de quiénes somos y de que estamos vinculados tarde o temprano el uno con el otro, que eso también es importante porque si la individualidad nos lleva a ser egoístas, pues entonces eso sí nos puede traer alguna cuestión o problema más tarde. Entonces, bueno, ya que entendimos las energías que vienen para esta luna nueva del 4 de agosto, entonces vamos también a ingresar en un ejercicio que te quiero comentar, ¿qué puedes hacer? Bueno, como este agosto del 2024 también nos va a ayudar a que podamos y sintamos la necesidad incluso de recordar, de repente a lo mejor te van a venir momentos de tu infancia, momentos de cuando tus hijos eran pequeños, momentos incluso ahí cuando estabas con tus abuelos, en fin, momentos de tu pasado te pueden empezar a llegar y empiezas a lo mejor a sentirlos realmente, a vivirlos. Eso es muy bueno porque quiere decir que son momentos que algo necesitan decirte, te necesitan decir un mensaje. Entonces, te recomiendo que lo anotes o que lo analices y digas, ah, ok, ya entendí lo que me quieren decir y entonces, qué padre, voy a... Es un aprendizaje que necesitas ahorita, de aquí en adelante y que por eso vas a empezar a recordar o a tener esta parte de memorias que digas, ay, qué chistoso porque me estoy acordando de este momento ahorita, en este agosto del 2024, si ya pasó, no sé, hace dos años, si ya pasó hace diez años o incluso más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar a tener estos recuerdos. Sobre todo vamos a tener estos recuerdos los más bonitos. Se nos invita a que entonces los apreciemos. ¿Y qué es lo que ya les estamos recomendando en 1, 3, 6, 9? Bueno, pues entonces imprime fotografías que te traigan recuerdos de momentos muy bonitos, de momentos con tu familia, con tus papás, con tus hijos, con amigos, en fin, los momentos más bonitos o incluso tú misma o tú mismo que hayas tenido un momento así muy bonito de, no sé, por ejemplo, en el mar, en el bosque o con algún proyecto que hayas hecho realidad y que quieras recordarlo. Entonces imprime esas fotografías y ponlas en algún lugar en donde puedas verlas. No sé, unas 3, 5, 10 fotografías, las que tú quieras, porque realmente es muy personal. Te recomiendo que las tengas, puedes tenerlas en tu refri, puedes tenerlas a un lado de tu computadora, puedes incluso enmarcarlas o imprimirlas y hacer como un mini póster. ¿Por qué va a funcionar esto? Porque esto lo que nos va a traer es de vuelta esa energía, esa alegría de esas situaciones. Y entonces esto nos va a ayudar a crear esta nueva realidad, estos nuevos proyectos que ahora vamos a comenzar a vivir. porque aunque a agosto para general, para la madre, la madre, en general para lo que es el planeta, viene igual que junio y julio con muchísimo movimiento que para algunas personas puede parecer revuelto, puede parecer caótico, pero recordemos que todo trae aprendizaje y que entonces nosotros más bien tenemos que aprovechar para nuestra vida y entonces también esto va a sumar al colectivo, va a sumar alegría, va a sumar felicidad, va a sumar el que nosotros estemos ya proyectando una vida mejor, una vida diferente por lo menos. Entonces esto va a empezar a mover energías, va a ser egregores distintos, porque los egregores que se nos han querido imponer pueden caerse si nosotros hacemos otros diferentes. Por ejemplo, si hay un egregor que quiere que inicie una revuelta mundial, que así le vamos a llamar, entonces nosotros vamos a generar otro egregor en el que sea no, vamos a hacer proyectos individuales desde nuestro corazón, desde nuestra conciencia, desde lo que realmente somos, para que después esa felicidad que nos va a provocar el tener estos proyectos y llevarlos a cabo, se va sumando al colectivo de un egregor de felicidad. Entonces, con esto contrarrestamos este otro egregor que el sistema, por así decirle, quiere que nosotros creamos que es el que viene. Entonces nosotros vamos a contrarrestar con el otro, con el que nosotros vamos a crear, para nosotros mismos y para lo que es el egregor de la comunidad, un egregor mundial, por así decirle. Y bueno, eso es todo por hoy. Ah, no, perdón, lo olvidaba porque lo había mencionado al inicio del video y si no lo mencioné, ahorita se los digo. Hay una carta que se nos invita a reflexionar, que justo es para esta luna nueva. Y bueno, ¿qué quiere decir? Nos marca repeticiones. ¿Qué quiere decir? Que pueden venirnos algunas pruebas de repetición, que nosotros vamos a tener que modificar y entender que es momento de crear un movimiento, un cambio. ¿Ok? ¿Por qué debemos hacer este cambio? Pues debemos hacer este cambio para crear una estabilidad. porque se nos invita a que la parte de la repetición puede no ser correcta, puede no ser adecuada porque es un bucle. Entonces se nos está invitando más bien a soltar ese bucle, a cambiarlo, modificarlo, y entonces eso nos va a traer realmente ya una estabilidad que nosotros necesitamos en la vida. Y bueno, ahora sí, eso es todo por hoy. Suscríbete, dale like, comenta y hasta la próxima. Gracias.